De esta manera comienza un momento diferente, señores agárrense, pónganse cómodos en casa porque el programa que tenemos el día de hoy no es normal. Y esa es la idea, seguirle llegando a toda la familia venezolana, transmitir toda esa alegría que tenemos acá porque esto es un hogar. Su hogar se bendiga con mucha paz, amor y buenos deseos. Y que en estas fiestas todo sea dicha para ti y los tuyos. Recuerden que les haremos compañía como todos los días hasta las 11 en punto de la mañana. Más adelante veremos cuáles son las últimas tendencias de la moda con los trapos y su juguete. Bueno, una moda es generalmente vestido largo. No soy mucho de usar vestidos cortos, aunque he escuchado que están muy de moda, pero me encanta un vestido largo. Ay, maná es generalmente vestido corto, pero no no es normal. No me falta un besito, yo te quiero mucho, por eso es que yo me meto tanto contigo. ¡Qué bueno! Sí, mira. Vamos, Antonella, ayúdame. Baila, baila. Hasta el stand-up comedy le metió. Eh, para mí el amor no sirve, Antonella. Ahora sí te agarré, muérgano. Disculpa para mí, eso no has conmigo, ¿verdad? Ay, disculpa, disculpa. No, no, la cosa era como con la tecla del acento. Es que siempre aprieto la que es para allá y no la que es para acá. Porque yo quiero preguntar un cacho. ¿Cómo sabe tú eso? ¡Oh, no! El amor es ciego, pero los vecinos no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ahora llegó el momento de presentar a una persona muy querida por toda Venezuela. Nos ha entretenido durante muchísimos años. También nos ha hecho reír y ahora más porque regresa con su monólogo. ¡Mi vida no es tan sensacional! ¡El fuerte aplauso para Daniel Sartos! Mientras nosotros aquí solucionamos eso de Mercurio Retrógrado y todos esos temas planetarios, vamos con Calibú y la Mujer de la Noche y Sandra la carta al regreso. Ya regresamos. Muy bien, amigos. Hoy el universo conspira en este año que estamos esperando en el 2010. Todos los seres humanos pidiendo deseos y, pues, queremos que se hagan realidad, obviamente, todos, ¿verdad? Por eso queremos saber cuáles son esos deseos de los artistas que nos acompañan hoy en nuestro programa para que ustedes conozcan esa otra parte que quizás no ven. Señores, el plato más reconocido y elaborado de la gastronomía venezolana es, sin lugar a dudas, La Yaca. Cristina Buhasi, caracterizada por su carisma, belleza, simpatía, compartió junto a nosotros el magazine Mañanero que le lleva al televidente de manera fácil y sencilla manualidades, entrevistas, música, cocina, entretenimiento y muchísimo más. Sencillamente alegre y divertida. Así es Cristina Buhasi, quien bailó y cantó todas las mañanas. Amigos, te invitamos este 16 de diciembre a las 10 de la mañana al Hospital San Juan de Dios. Acércate a esta celebración y llévale un regalo a un niño. Quería también agradecer la invitación que me hicieron a participar en esta labor social para estos niños que, pues, obviamente lo necesitan. Germain de Cappuccini cuenta con una amplia gama de productos con fórmulas de avanzada y texturas placenteras. Pero aquí está para ponernos en forma nuevamente, así que en casa pónganse cómodos. ¡Suscríbete al canal!